¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Aquí les va una rápida aclaración del tema de Donald Trump y Marcelo Ebrard, porque es muy importante la comunicación, tener buenos traductores, no manipular los discursos. A ver, ¿qué dijo Donald Trump? ¿Realmente comentó que Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, tiene un IQ de menos de 50? No, no lo dijo. No se refería a Marcelo Ebrard, Donald Trump, se refería al presidente Biden. Lo que sí dijo Trump, y bueno, pues también fue muy duro en su discurso, porque lo ha venido endureciendo en función del tema migratorio, comentó que supuestamente doblegó a México y le exigió en su momento, cuando Marcelo Ebrard era canciller, 28 mil soldados en la frontera mientras él terminaba de hacer su muro. De lo contrario, le iba a poner aranceles a los autos que se hacen en México y bueno, pues iba a dañar el comercio. También dice que le dio cinco minutos a Marcelo Ebrard para consultar esto, porque tenía otras cosas mejores que hacer y que acabó doblegando a Marcelo Ebrard. En lo que hace al presidente López Obrador, pues se refiere con él con todavía respeto. Pero bueno, pues ya muchos reaccionaron, dijeron que pues era muy grosero Donald Trump con Ebrard. El propio Ebrard dijo que no iba a responder a provocaciones y medio mundo se fue ahí con esta parte del discurso en donde Trump habla de alguien que tiene un bajo IQ y se refiere a Biden. Así que, pues aquí la aclaración. De cualquier manera, esto no exime que Donald Trump ha endurecido el discurso respecto a México y los va a seguir haciendo porque es parte de su campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!